Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que estés muy bien. Esto es el ya famoso podcast de César Silva, Márquez, siendo este la tercera transmisión apenas, donde hablaremos de la vida en sí. Con trago en mano platicaremos sobre alcohol, libros, comida y otras vagatelas. Ciberpistea conmigo hoy a ver qué pasa. Ahora me estoy tomando una Jalisco Mule, que bueno, ya saben todo ahora está en inglés, pero la traducción que yo le doy es una mula jalisquilla. El trago original se prepara con vodka, limón y lo que le llaman cerveza de jengibre. Pero la mula jalisquilla sustituye el vodka con tequila, blanco por supuesto. Por favor, si hacen este trago, no usen un tequila caro. Con que sea blanco está bien, ¿ok? Este trago está basado en la Moscow Mule o una mula rusa que lleva vodka. El Moscow Mule se hizo famoso en California gracias a un productor de cerveza de jengibre y destilados. Y en aquel tiempo lo que la gente bebía, estoy hablando quizá en los setentas, quizá un poco antes, no recuerdo bien las fechas, ya tú me corriges en todo caso. Estaba de moda tomar ginebra en aquellos tiempos. Lo que hizo este hombre fue combinar vodka con jugo de limón con la cerveza de jengibre. Hizo algo muy interesante. Iba a los bares a preguntar si tenían este trago y el barman decía, no, pues no lo conozco. Fue como el trago se hizo famoso. Me gusta la carne asada. Yo mismo preparo carne asada. Unos dicen que me queda buena, otros pues solo se quedan callados. La carne asada corre por mis venas de norteño. Desde niño me gustó comerla y ahora me gusta prepararla también. Trato de ser lo menos amateur posible. Tengo una variedad de sales que hasta mala suerte podrían darme. Sal de mar, sal de mar de cortés, sal parrillera, sal del himalaya, que no es del himalaya. Y si ahí sale en el himalaya no es rosa, realmente es de Irán, hasta donde sé. Pero me dirás tú. Tengo sal ahumada, sal de mesa, sal cocher, una antología llamada sal de los siete mares. Como me gusta hacer carne asada, alguna vez un restaurante quise poner, pero ya de eso hace mucho tiempo. Me gusta ver los videos de YouTube donde la gente prepara carne muy costosa para ganar popularidad. Está bien, si no tienes dinero, ves uno de estos canales, te dicen a que sabe un guayu o una carne añejada hasta por 100 días y luego tú ya lo cuentas como si tú lo hubieras hecho, ¿no? Hay métodos interesantes, que si el sous vide, un método francés del principio de 1900, o que si bla, 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 pero prácticamente terminan en lo mismo, un pedazo de carne asada en plato. Veo esos programas donde algo aprendes distinto cada vez. Algo pequeñito, algún dato de la carne, alguna manera distinta de prepararla. Hay canales argentinos, chilenos, gringos, mexicanos. Pero hay un programa que me hizo sentir triste. Era de un colombiano. No diré el nombre, ¿verdad? Pero me dio como cosita. Era como ver los cortes más tristes llorar en el fuego más lacio. Eran feitos, pues, así, gachitos. Así como los argentinos creen que son los únicos en el planeta que saben hacer un asado y que sus vacas vienen de otro lado, fuera de la tierra, el colombianito este sabía que su carne asada era singularmente triste. Se justificaba diciendo que la altura en la que él se encontraba era muy distinta a la altura argentina y por tal motivo el fuego era distinto. Cosas muy extrañas, quizá reales, pero extrañas. Uno de estos videos del colombianito tiene alrededor de 100 me gusta desde el 2017. Seguro yo tengo muchos tics. Les he preguntado a mis amigos si no me los quieren decir. Se quedan muy callados y entonces me hacen pensar que son tics muy feos. Les pregunto, oye, ¿cuál es mi tic? Y me contestan, ninguno, César, ninguno. El tic de un amigo mío es la frase, por eso, por eso. Y de alguna manera lo hacen pensar que siempre está en lo correcto. Si él dice 2 más 2 es igual a 6 y alguien lo corrige con un no, 2 más 2 es 4, él agrega, por eso, por eso. Ese tic es bonito, cansado pero bonito, porque si mi amigo en su conversación se equivoca mucho, pues se hubiera hecho un constante por eso, por eso. Es como las risas feas, esas risas que son como ijijijiji. Hay un amigo en Ciudad Juárez que se ríe así, se los juro, se ríe. Así, así se ríe. Y entonces cada vez que lo veo, trato de contarle puras historias tristes. Una amiga mía se ríe como si Topollillo estuviera haciendo karate. ¿Sabes quién es Topollillo? ¿Te acuerdas de Topollillo? De soltero, al quedar con alguien, esperaba que al menos uno se riera gacho, porque pues ya conmigo era suficiente. Entonces en el carro probaba con algún comentario gracioso para saber hasta dónde llegaba su risa. Ya si veía que se ría feo, pues ya. Decía, no, pues no vuelvo a salir contigo. Alguna vez salí con una muchacha que cada vez que se ría me pegaba en el brazo y solo la vi una vez. En la secundaria tuve una compañera muy guapa que estornudaba con un iji, iji. No era del todo feo, pero era extraño. ¿Qué haces si te casas con alguien con una risa fea? ¿Te acostumbras o te divorcias? ¿Qué tanto aguantas? Oye, ¿por qué te divorciaste si es un gran padre, es gerente de una planta de GM, no bebe, se despierta temprano, se hace cargo de tus hijos? Pues la respuesta sería, pues, por su risa. ¿Así? ¿Así de sencillo? Las risas feas son como esos lunares que uno tapa con el cabello. Lo tapas un ratito, pero el cabello se va a mover y entonces lo vas a ver así grandote como verruga ahí en la frente, sacándote la lengua. Por mientras, salud. Cosas curiosas de la vida. ¿Por qué la gente no arranca del todo el sello de plástico del yogur? Si ya tiene la tapadera y luego lo señalas y le dices, oye, quítasela. Y hay una resistencia enorme para decir, bueno, pues, aquí está, lo arranco. Como si fuera una cascarita de una herida. Otra cosa curiosa es aquella gente que se autonombra intelectual. Esa arrogancia del ser humano. Lejos de un, quizá yo soy un intelectual. No, yo soy intelectual. ¿Y por qué? Pues porque opino de películas, de libros y noticias del universal. Los únicos, a mi gusto, que pueden decir cosas de ellos mismos son los guapos y los ricos. Nada más. Porque pues es la verdad. Si tienes lana, puedes decir lo que sea. Y si estás bien buenota, si estás bien guapote, pues también. Es por ejemplo, si tu esposa te agarra con una mujer muy guapototota, pues no puede decir nada al respecto. Y dice, bueno, pues al menos. Esa gente en las reuniones que cuando queda un bocado de algo, digamos una rebanada de pizza o una papa francesa o una galletita con un jamoncito arriba y sabes que la quiere, pero no la toma y cada vez se está poniendo más fría, solo hay dos cosas que hacer. Dice, pues ya me la voy a comer como sacrificándose, como pues ya ni modo. Y está el otro, el que corta la mitad de la rebanada de pizza y luego alguien más corta la mitad de la mitad. Y luego otra persona corta la mitad de la mitad de la mitad. Y así hasta que queda un peperoncito por ahí. Alguien que me parece también interesante es esa gente en Facebook que postea algo como, no puedo parar de reír con esto. Y luego abres el video y dices, neta, ¿qué persona eres? ¿Qué tan mal te va en la vida? ¿Para qué no pares de reír por una lagartija que cayó en el vaso de una cerveza? O un perro que te pela los dientes como si estuviera riéndose. Otra cosa curiosa para mí es esa persona que postea cosas como, este güey es un pinche genio. Y ves lo que sube y es un video editado donde Donald Trump canta, mamá, I just kill a man. Algo así, ¿no? Lo que hizo la persona fue editar todas las palabras que coinciden con la canción y las pegó para dar el efecto de que Donald Trump está cantando. Hasta ahí llega la genialidad. Eso es ser un pinche genio. O sea, olvídate de las vacunas contra el SIDA. Olvídate de cualquier invención. El pinche genio es esa persona que editó un video para que Donald Trump cantara una canción de Queen. Hasta ahí llega nuestra genialidad. Otra cosa que me parece curiosa es esa gente que te cuenta historias que ellos creen que son muy importantes. Por ejemplo, vas a entrar al cine y te encuentras con fulanito, ¿no? Y te dice, ¿qué crees que me pasó ayer? Y tú, pues, no sé, cuéntame, cuéntame. Vi a Rodrigo. ¿Y qué pasó? Me invitó a comer una hamburguesa. ¿Y tú qué le dijiste? Le dije que sí. ¿Y qué pasó? Pues fuimos a comer. ¿Y luego qué sucedió? Pues ya comiendo mandó pedir un par de cervezas. ¿Y qué pasó luego? Pues nos las tomamos y pedimos un café. Y ves el reloj y ya tienes que entrar a la sala y tú le dices, y bueno, ¿y luego qué sucedió después del café? Me dijo que me invitaba a su casa. Y tú, ¿y qué sucedió en su casa? Pues estaba su mamá y nos ofreció un chocolate caliente. Y tú dices, no, bueno, pues aquí no va a pasar nada, ¿no? Y siempre pasa, siempre está esa persona ahí. Yo tuve alguien muy cercano que cuando me contaba sus historias, por alguna razón no podía mantener la atención. Y a mitad de la conversación empezaba yo a desvariar. Me imaginaba que ya ni estaba ahí con él porque sus historias eran completamente sosas. Digo, todo el mundo tiene historias sosas. Yo tengo muchas historias sosas, pero no se las voy a contar a nadie o trato de no contarlas. Creo que tengo un amigo al cual mis historias le parecen sosas. Y me da vergüenza siempre que estoy con él porque no sé cómo mantener la conversación. Pero bueno, también otra cosa curiosa es esa gente que cuenta historias horribles siempre. Oye, estás tomándote una cerveza. Fíjate que ayer mataron a dos personas en frente de mi casa. A una le sacaron los ojos y la otra la llevaron al hospital. Le cortaron dos piernas y pues ya. Tú dices, órale. O estás platicando de alguna serie de televisión y por alguna razón se desvía y dicen, ah, fíjate que hace un año en el cañón del sumidero un carro se estampó en un árbol y la niña de cinco años quedó con la cabeza de fuera y llegaron los pájaros y se comieron los ojos. Y tú dices, órale. Así va por la vida esa gente contando historias terribles siempre. Por ejemplo, hablando de historias terribles, si han visto a esa persona que no tiene brazos ni piernas y siempre está contenta, está usualmente arriba de una patineta. A veces pienso que sería platicar con él de qué puedes platicar con una persona que siempre está sonriendo y que no tiene brazos ni piernas. ¿No te puedes quejar de la vida? ¿Qué le puedes contar? ¿O cómo le haces para platicar con él? Me agobia ese tipo de personas felices siempre. De nuevo, salud. Un día tendré música en mi podcast para decir, bueno, a continuación escucharemos a fulanito de tal con esta canción. Siempre he querido decir eso. A continuación escucharemos a fulanito de tal con esta canción. O decir, bueno, esto fue fulanito de tal con la canción tal. Eso es lo que quisiera yo en algún momento, pero no sé. Salud, salud, salud. ¿Cómo vas con tu trago? Y antes de acabarme mi primer trago, quiero hablar sobre Virginie Despentes. Creo que así se pronuncia. En todo caso, se escribe Virginie Despentes, una escritora francesa que nació en 1969. Eso significa que ahora mismo, a principios del 2020, ella tiene 50 años. Gracias a mi amiga y escritora Norma Lazo, conozco teoría King Kong. Según Virginie y Wikipedia, antes de tener reconocimiento como escritora, la hizo de prosti y crítica de cine porno, entre otras cosas. A mi gusto es un libro que me ayudó a entender mi lucha diaria con el machismo, utilizando la teoría de la ubicación de la cual habla y explica Adrián Rich, académica y poeta. Y porque me gusta mucho, ahí les va el principio. Tenientas corruptas. Escribo desde la fealdad y para las feas, las viejas, las camioneras, las frígidas, las malfolladas, las infollables, las histéricas, las taradas, todas las excluidas del gran mercado de la buena chica. Y empiezo por aquí para que las cosas queden claras. No me disculpo de nada ni vengo a quejarme. No cambiaría mi lugar por ningún otro, porque ser Virginie me parece un asunto más interesante que ningún otro. Me parece formidable que haya también mujeres a las que les gusta seducir, que sepan seducir y otras que sepan casarse. Que haya mujeres que huelan a sexo y otras a la merienda de los niños que salen del colegio. Formidable que las haya muy dulces, otras contentas en su feminidad, que las haya jóvenes, muy guapas, otras coquetas y radiantes. Francamente, me alegro por todas las que les convienen las cosas tal y como son. Lo digo sin la menor ironía. Simplemente yo no formo parte de ellas. Seguramente yo no escribiría lo que escribo si fuera guapa, tan guapa como para cambiar la actitud de todos los hombres con los que me cruzo. Yo hablo como la proletaria de la feminidad. Desde aquí hablé hasta ahora y desde aquí vuelvo a empezar hoy. Cuando estaba en el paro no sentía vergüenza alguna de ser una paria, solo rabia. Siento lo mismo como mujer. No siento ninguna vergüenza de no ser una tía buena. Sin embargo, como chica por la que los hombres interesan poco, estoy rabiosa. Mientras todos me explican que ni siquiera debería estar ahí. Pero siempre hemos existido. Aunque nunca se habla de nosotras en las novelas de hombres que solo imaginan mujeres con las que se querrían acostar. Siempre hemos existido, pero nunca hemos hablado. Incluso hoy que las mujeres publican muchas novelas, raramente encontramos personajes femeninos cuyo aspecto físico sea desagradable o mediocre, incapaces de amar a los hombres o de ser amadas. Por el contrario, a las heroínas de la literatura contemporánea le gustan los hombres, los encuentran fácilmente, se acuestan con ellos en dos capítulos, se corren en cuatro líneas y a todas les gusta el sexo. La figura de la pringada de la feminidad me resulta más que simpática. Es esencial. Del mismo modo que la figura del perdedor social, económico o político. Prefiero los que no consiguen lo que quieren, por la buena y simple razón de que yo misma tampoco lo logro. Y porque en general, el humor y la invención están de nuestro lado. Cuando no se tiene lo que hay que tener para chulearse, se es a menudo más creativo. Yo, como chica, soy más bien King Kong que Kate Moss. Yo soy ese tipo de mujer con la que no se casan, con la que no tienen hijos. Hablo de mi lugar como mujer siempre excesiva, demasiado agresiva, demasiado ruidosa, demasiado gorda, demasiado brutal, demasiado irzuta, demasiado viril, me dicen. Y ahí le dejo para que ustedes le echen un ojo si tienen chanza. Y si ya lo hicieron, pues salud por eso. Aquí ya se acaba mi primer trago. Me voy a servir el otro y seguimos. Hay dos historias sobre la inascibilidad de las cosas, pero no sé si esa es la palabra correcta, ya tú me dirás. Aún así las quiero compartir para ver si se entiende esto de la inascibilidad. En 1999, los que eran mis amigos en aquel tiempo y yo fuimos a celebrar el Año Nuevo a Mazatlán. Una de esas noches bajó la neblina. En Ciudad Juárez la neblina no es muy común, así que ver la calle sumergida en nubes desde siempre me ha parecido poético y misterioso, que pues para mi gusto es lo mismo. Incluso hoy, que llevo viviendo en Jalapa 10 años y la neblina es muy común, me sigue pareciendo una cosa chingona. Esa tarde noche salí a caminar a la playa y la verdad no sé si la historia que sigue me la inventé o sucedió tal cual, pero a unos metros del hotel me topé con una niña y su madre. La niña no tendría más de unos 5 años, quizá unos 6. Y recuerdo, creo que recuerdo, que le decía a su mamá, quisiera estar en medio de la neblina. Y le respondió, es que estamos en medio de ella. No mamá, está allá enfrente, mira. Y la niña corrió y se perdió entre la neblina para volver como insatisfecha, así como de no estar ahí realmente. Me pregunto si eso es inasibilidad o insatisfacción, o una lleva a la otra. Necesito de tu ayuda, por favor, no sé, me gustaría que me ayudaras. Algo similar sucede ahora que vivo en Jalapa y manejando, volteo hacia la derecha o izquierda y miro los cerros repletos de árboles y matas de café. Y me pregunto cómo sería pasarse un día de campo en medio del bosque de niebla. Exactamente ahí, entre los árboles que se ven al fondo, un par de cervezas y una carnita asada. Mi hijo, por cuestiones escolares, visita un rancho una vez al mes donde hay hortalizas. Y para llegar a este ranchito, uno debe dejar el carro, caminar entre la maleza y un par de riachuelos donde él bebe a veces agua, hasta alcanzar ese huerto. Ya ahí arriba, luego de esa caminata de como unos 30 minutos, pues descansas y comes y te pasas contemplando la tarde, ¿no? Un día miré hacia el norte y el paisaje seguía hasta donde se acababa la vista. Y me pregunté sobre la posibilidad de beber unas cervezas allá al fondo, justo en unos arbolitos que alcancé a ver. En ese mismo momento me di cuenta de esa gran banalidad, porque ya estaba ahí mismo. Donde quería estar era donde estaba en ese momento. Justo ahí podían suceder las cervezas y la carne asada. De alguna manera era como estar en medio de la neblina inasible aquella vez del 2000 en Mazatlán. De alguna manera esa es la paz interior que nadie puede alcanzar. Otro asunto similar, pues de niño, antes de entrar a la escuela, me gustaba abrir los cuadernos nuevos y verlos y olerlos y sentirlos. Le pasaba la mano por encima de las hojas blancas y era bien chido saber algo tan blanco y tan pulcro. No sé si el misterio es una posibilidad de algo. Otros momentos similares, pues sí, hay más, por supuesto, pero por ejemplo, el día que entregaban los libros de la CEP, me gustaba tocarlos y olerlos, justo como lo hacen mis amigos hoy, al momento de abrir un libro, 35 o 38 años después. Inasibilidad. Dime si esa es la palabra, porque no estoy seguro. Salud por eso. Y ya que estoy hablando de cuando era niño, yo recuerdo que nos juntábamos mis compañeros del salón y yo y platicábamos de todo, ¿no? Pero nunca faltaba el comentario tonto ridículo de uno de ellos, donde la mayoría decía, no, Chuyito, lo que dices está bien mal, cabrón. No es cierto que la tierra es plana, por ejemplo, ¿no? Y el pinche Chuyito se clavaba con esa idea y no había manera de hacerlo cambiar. Te lo juro, así te lo juro, te lo juro que decía, bueno, lo que pasa es que somos niños y pues ya cuando seamos mayores sus pensamientos van a ser distintos y nos acordaremos de esa vez y nos reiremos y pues pensaremos que es un idiotez. Pero no, resulta que el que es tonto es tonto de por vida. Hay una cosa que se dice, bueno, y me lo digo a mí, o sea, yo me lo digo, pendejo soy, pero pendejo, pendejo no. Y trato de vivir así, ¿no? Yo lo sé, para que no me digas nada después ahí por un mensajito, ¿no? Pero está cabrón porque hay gente que piensa que la tierra es plana. Uy, unos dicen, déjalos que piensen así, no hay bronca. Pero es como la manzana podrida pegada a las manzanas buenas. Gente que piensa que la tierra es plana es gente que no se vacuna. No todas, pero la mayoría lo sabemos. Y por culpa de esta gente volvió el sarampión. Bueno, y aquí siguiendo con mi traguito, se me acaba de venir a la cabeza una idea. Sabemos que los mexicanos somos clasistas y racistas. De joven no lo sabía. Es más, en algún momento, ante gringos en una clase que se trataba de la Revolución Mexicana, defendí nuestro honor negando tal asunto, llegando a decir que quizá, quizá los mexicanos éramos clasistas. Solamente. Y ahora, lo sé de cierto, lo sabemos, lo sabes, no te hagas. En cierta ocasión, conversando con un grupo de amigos, alguien me preguntó, ¿mi edad? A lo que contesté sin problemas, pues, 40 años, en aquel tiempo. Una chava dijo, pues te miras más joven, ¿eh? Pero alguien más le dijo murmurando, es que él es moreno. Soy moreno. No se puede ocultar algo así. El colmo fue que en otra reunión, hace poquito, alguien comenzó a hablar de los fantasmas. Que si en la Ciudad de México están los chingones, que si es en Veracruz, que si están en San Luis Potosí. Hasta que alguien dijo, ah, no, si quieres hablar de fantasmas, los chingones chingones son los europeos. ¡Eh! Ahora resulta que somos racistas hasta con nuestros propios fantasmas. El fantasma en Europa asusta. No como estos fantasmas chaparritos, a pie de la carretera, flojos y pálidos, morenos, pero pálidos, que no tienen ni para comer. Que buscan un aventón a la ciudad donde puedan asustar a gusto. Y si piden aventón es que son fantasmas flojos, que esperan que todo les caiga del cielo o del infierno. Penando por la carretera, porque no tienen ni para asustar en un motel. No asustan en el IMSS, porque no tienen ni seguro. Y los que se cuelan, en vez de asustar, ayudan a las enfermeras para que no lo saquen. No como esos fantasmas altotes de ojo azul. Pálido, pero azul. Bien comido, que te hablen francés, que no entiendes, pero no es necesario porque sí saben hacer su trabajo. Y ni me digas del fantasma mexicano tratando de hacer posesiones porque ni saben. Y si se trata de mover cosas, es solo porque uno de sus fantasmitas, que no se pueden estar quietos, tiró algo con el pie buscando qué comer en la despensa. Para el mejiblanco solo tenemos fantasmas millennial que hablan inglés español indistintamente y que se pueden colar a los buenos hoteles. Esos hoteles chingones. Esas casotas donde viven con servidumbre. Que hasta los fantasmas tienen su mayodomo y horario de asustar. Porque no vamos a andar asustando antes de la hora deseada. Estos sí son fantasmas chingones. Iguales que los europeos. Fantasmas mejiblancos. Uy, ni me dejes hablar del fantasma capitalino. Que ese sí puede asustar en todos lados. Porque son los mejores preparados. Se quejan del frío cuando la temperatura está a 19 grados y del calor cuando llega a 27. Pero son los mejores fantasmas de la república. Porque el susto lo revuelven con las marchas. Y pues eso sí está cabrón. Y así llegamos al final de esta transmisión. Con trago en mano te invito a seguir ciberpisteando conmigo. Por mientras, salud. Te invito a que me sigas por Instagram, Facebook y Twitter. Solo me buscas con mi nombre completo, César Silva Márquez y seguro apareceré. Nos escuchamos.